¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Espero que estés disfrutando dentro de lo posible de este hermoso domingo de sol. Quería compartirte una parábola que contó Jesús, que está registrada en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, desde el versículo 16. Dice que Jesús les contó esta parábola. Hace muchos años, descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Es una parábola fuerte, intensa, que creo yo que habla de la importancia de ser generosos, o dicho en forma negativa, de no ser codiciosos. Es uno de los grandes problemas de la vida. Y no es un problema solamente de ricos, creo que nos toca de alguna manera a todos. Es muy curiosa la situación que le pasa a este hombre, ¿no? Él está ahí reflexionando, ¿qué voy a hacer? Tuvo, o sea, era rico y encima tuvo una gran cosecha, o sea, le va cada vez mejor. Y entonces empieza a reflexionar, ¿qué voy a hacer con tantas cosas buenas que me pasan? Porque no tengo dónde guardarlo. Y siempre está hablando de mi cosecha, mis cosas, ¿no? Todo lo que es mío. Y entonces tomó una decisión muy, muy curiosa, que es no ampliar los graneros que ya tenía para guardar la cosecha, sino tirar abajo los que tenía para construir algo, graneros mucho más grandes, mucho más nuevos, más modernos. Es una decisión muy curiosa. En ningún momento se le pasa por la cabeza la idea de tal vez poder ayudar a otro, sino siempre es esa cosa de tener más, esa ambición por tener más. Lo que no se dio cuenta es que esta persona está muy sola. De hecho, dice que habla consigo mismo. En la versión Reina Valera de la Biblia dice que se dijo alma, ya tienes lo suficiente, ahora puedes descansar, después de haber trabajado y haber hecho todo ese gran esfuerzo tan codicioso, en un momento empieza a hablar consigo mismo, alma, ya tienes mucho, claro, está tan solo. Se dedicó solamente en su vida a generar cosas que se quedó solo. Y esa misma noche Dios le dice, necio, hoy vienen a buscar tu alma. La misma palabra a la cual él le había hablado, o sea, él se estaba hablando a sí mismo. Dios le dice, esta noche se termina la cosa. Es una palabra fuerte. Y últimamente estamos muy acostumbrados a escuchar números de fallecidos, de muertes, con toda esta cuestión de la pandemia. Y creo que en algún punto creo que es importante reflexionar en qué lugar le damos realmente a las cosas materiales. ¿Qué lugar ocupan en nuestra vida? ¿Qué lugar le damos en nuestra vida? Si somos personas que piensan solamente en acumular, o si somos capaces también de empezar a pensar tal vez en otros. Este pensaba en mis graneros, en mis cosechas, en mi abundancia, y nunca fui capaz de pensar en otros. Y en momentos en donde tal vez nos encontramos en situaciones límite, es momento de pensar que tal vez Dios nos esté dando la posibilidad de disfrutar de las pequeñas cosas en la vida. Tal vez no tenga que ver con acumular y acumular, sino disfrutar de las pequeñas cosas, disfrutar de la familia, disfrutar de jugar con nuestros hijos, de tener una conversación con las personas que amamos, de conectarnos con alguien que tal vez hace mucho que no vemos ni hablamos, porque toda esta cuestión del distanciamiento social nos lo impide. Creo que los momentos límites de la vida nos hacen reordenar nuestras prioridades. Que creo que este hombre de la parábola no fue capaz de hacer, pero tal vez es una buena oportunidad que Dios nos está dando en este tiempo. Que vos y yo podamos pensar qué prioridad le damos a las cosas, y qué lugar le damos también, por qué no, a Dios en la vida. Te mando un beso grande, espero que tengas un buen domingo, chau.